Estoy enamorando más de ti No te has dado cuenta corazón De esta manera extraña de decir Que siempre seré el dueño de tu amor Y el día que no me ves sientes morir Porque de tu existir soy la razón Por eso es que al mirarte soy feliz Me siento esclavo y dueño de tu amor Por eso es que al mirarte soy feliz Me siento el rey del mundo con razón Tu risa tierna yo misma de abrir Esa melodía que inspira mi canción Ay me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando Oye los Javier Oñate Con tanto sufrimiento que pasé Jamás pensé volverme a enamorar La sombra de la duda viví en mí Era un triste lamento mi cantar Pero desde el instante en que te vi Sentí que todo comenzó a cambiar Porque hay en tu mirada Porque hay en tu mirada angelical Una nueva razón para vivir Porque hay en tu mirada angelical Una nueva razón para vivir Tu risa tierna yo misma de abrir Y es la melodía que inspira mi canción Y es la melodía que inspira mi cantar Ay me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando Ay nena tu pasión me hace feliz Tu sabes que te quiero solo a ti Me estoy enamorando más de ti Me estoy enamorando Tu sabes que te quiero solo a ti Ay nena dame un beso Yo di que sí Dégame tu amor Ven junto a mí Que estoy enamorado Ay nena acabo con tu mi sufrir Con tu ederte mi reina ya de mí Ninguna como tú me haces sentir Que estoy enamorado Con tu ederte mi reina ya de mí Pero es tu me haces el canto Trabaho